Hola, yo soy la doctora Katia Zamudio, soy oncóloga médico y les voy a hablar un poco sobre lo que es el cáncer. El cáncer es un término que define un grupo de enfermedades en donde existe una multiplicación descontrolada y acelerada de las células, formando así las neoplasias o los tumores, en donde existe la capacidad de invadir de manera local y también de manera distancia, formando así lo que se conoce como metástasis. La oncología médica es una especialidad clínica, es una rama de la medicina interna que se encarga de la parte médica de la atención del paciente con cáncer y se basa principalmente en la prescripción y en la administración de fármacos. El tratamiento del cáncer es casi siempre multidisciplinario, en donde interviene la cirugía oncológica, la radioncología, la oncología médica y dentro de esta existen distintos tipos de terapias dirigidas contra el cáncer, en donde se incluye la quimioterapia, las terapias dirigidas o terapias blanco, la terapia hormonal y la inmunoterapia. El cáncer es un término común que define un grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier órgano del cuerpo, en donde existe una multiplicación descontrolada y acelerada de las células, formando así tumores o neoplasias, teniendo la capacidad de invadir de manera local o a distancia, que es lo que se conoce como metástasis. En el desarrollo del cáncer existen varios factores que algunos son propios del paciente y otros son externos a él y es por eso que se conoce el cáncer como una enfermedad multifactorial, en donde existe básicamente un daño a nivel del material genético de las células, produciendo así el descontrol de la multiplicación celular originando el tumor. Dentro de la oncología médica, el manejo principal es con tratamientos farmacológicos y dentro de estas terapias existen distintos tipos como la quimioterapia, que tienen la finalidad de destruir y de disminuir la tasa de reproducción de las células tumorales. La quimioterapia siempre tiene una indicación dentro de dos contextos, uno es el contexto curativo, en donde la finalidad que tenemos, el objetivo principal es la curación del paciente y el otro contexto es el contexto paliativo, donde el objetivo que tenemos es tratar de mejorar la calidad de vida y prolongar la sobrevida del paciente. Otro tipo de terapia en oncología es las terapias dirigidas o terapias blanco y se llaman así porque son fármacos que están dirigidos contra ciertos cambios que tienen las células que les ayudan a crecer o multiplicarse y con este tipo de tratamientos podemos evitar o modificar incluso el ambiente tumoral propicio para que las células se sigan reproduciendo. Existe también otro tipo de terapia que es la terapia hormonal que se utiliza en tumores que son dependientes de la producción hormonal para crecer, como lo es el cáncer de próstata o el cáncer de mama, en donde interferimos con esa producción hormonal para evitar que el tumor se desarrolle. Y por último existe la inmunoterapia, que es un tratamiento que ayuda al sistema inmunológico a combatir las células de cáncer. Esto se utiliza por ejemplo en casos de cáncer de pulmón, de melanomas, cáncer de riñón, que son tumores que se consideran altamente inmunogénicos.